en esta segunda parte acerca de analizando o realizando el backtest en la plataforma Goocharting vamos a analizar perdón, a realizar un tipo de backtest en este caso con este o con esta herramienta ¿listo? ¿cómo es que los utilizo para operar de manera gratuita sin gastar ni un centavo o simplemente contratando un plan? obviamente de esta manera nosotros podemos beneficiarnos con esta plataforma ¿es bueno o no? obviamente que sí ¿listo chicos? en primer lugar, así que sin menos preámbulos vamos a realizar ahora, desde una temporalidad mayor ¿qué es lo que yo puedo analizar? voy a convertirme en un trader scalper ¿ya? dirijo desde una temporalidad macro ¿qué es lo que yo estoy observando hasta el momento? una dirección completamente bajista miren acá en mi caso en la parte izquierda tengo lo más esencial ¿bien? para marcar altos, mis bajos la estructura en sí en general ¿qué es lo que estoy observando? voy a utilizar esta herramienta tengo impulso, retroceso, impulso, retroceso impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso listo, no me complico la vida en base al trader scalper simplemente marco cuál es mi alto y cuál es mi bajo más reciente ¿qué es lo que estoy observando acá chicos? un high de la temporalidad de 4 horas un log de la temporalidad de 4 horas y tengo un boss estructural recuerden que esta herramienta es gratuita se llama good shorting para que ustedes puedan aprovechar y beneficiarse chicos ¿listo? tienen que entender que esto es muy importante para mejorar como trader ahora ¿cómo sé yo que prácticamente este alto y este bajo es el fuerte? listo, debo dirigirme a una temporalidad menor a verificar si es correctamente ese alto o no válido en una temporalidad menor ¿qué es lo que el precio me está dando a entender? que tengo la formación de mi nuevo rango en la temporalidad de 4 horas 4 horas, perdón obviamente que no ¿ya? ¿por qué? porque en una hora ¿qué es lo que yo necesitaba? el precio me hiciese esto déjeme ponerlo abarcar un solo fractal listo ya, abarcar ese fractal y luego ¿qué hacer? dirigirme a una temporalidad menor y que el precio me hubiese hecho este tipo de escenario ¿ya? que prácticamente ya en las anteriores casas les voy a entender cómo es que se forman estos rangos estructurales ¿pero qué es lo que está pasando acá con el precio? neutraliza liquidez nos deja la formación de mi nuevo salto y ¿qué necesito? que neutralice por lo menos la subestructura anterior ¿el precio lo hizo? obviamente que no lo hizo ¿ya? eso es lo que ustedes están observando hasta el momento ¿liquido alguna? ¿algún alto? porque esto es un solo fractal un solo impulso entonces ¿qué es lo que el precio nos está dando a entender? que todo lo que se encuentra dentro de estos movimientos ¿qué es? o que se forma la subestructura nada más tiene impulsos y retrocesos inclusive podemos notar que esto es un bajo que deja más bajo que el anterior ¿qué es lo que está haciendo el precio? que llegó a posicionarse a un punto de interés para luego continuar distribuyendo entonces lo más seguro es que el precio continúe en esa dirección completamente bajista así que es lo que yo hago por ejemplo acá ¿qué es lo que tengo? un high y un low ¿de qué temporalidad? de 4 horas ya que en una hora no me da la subestructura entonces se forma parte de esa misma temporalidad ahora ¿qué es lo que el precio me está mostrando? miren acá ya les pongo un escenario específico ustedes están observando que tienen que tienen un punto de interés vamos a utilizar esta misma herramienta chicos miren en mi caso yo utilizo esta misma herramienta es igual que trading view vamos a ponerlo acá déjeme ponerlo acá si estoy frente a una dirección bajista ¿qué herramienta voy a utilizar? estamos hablando de mi zona de oferta estoy observando que ahí está OB me deja el imbalance ¿qué es lo que también me deja? lo que he mencionado en anteriores clases que también puede abarcar la vela que me genera momento ¿ya? ahora para no complicarme la vida con este tipo de escenarios ¿qué es lo que yo puedo hacer? o recalcar listo chicos me dirijo a una temporalidad macro ¿para qué? para verificar cuál es esa temporalidad concreta ¿qué es lo que el precio me está montando en la temporalidad de 4 horas? ¿listo? ¿qué necesito? porque tengo un OB vamos a marcarlo de esta manera déjenme colocar acá está mi zona de abastecimiento o la zona de oferta listo ¿qué es lo que tiene imbalance? ¿qué es lo que también estoy observando? que el precio llega a mitigar más del 50% como ustedes están observando mire mitiga más del 50% y probablemente aquí el precio continúe ya que la dirección es completamente bajista aparte estoy operando ¿en qué? justo en la apertura de Nueva York así que sin complicarnos la vida en mi caso ¿qué es lo que yo hago? en micro recuerdan que nos marcó dos zonas ya listo eso siempre va a acontecer les pongo aquí un ejemplo verán recuerdan cuando mencioné que un punto de interés de la misma manera un POI también tiene sus zonas premium zonas de oferta perdón zonas de descuento si yo tengo un order block es decir una velita o esta vela de acá que tiene imbalance y observo que macro al retroceder llega a mitigar al 50% y me da un cambio estructural listo ese tipo de escenarios son correctos porque ya balanceó es decir el equitativo el fair value las órdenes pendientes entonces es por ello el motivo que cuando nosotros refinamos zona tras zona muchas de las veces nos llega ya que si en macro nos da ese cambio estructural nosotros podemos continuar con esa dirección completamente alcista y eso es lo que está aconteciendo en esta gráfica mire llegó al 50% y muchas de las veces de esta manera nosotros nos confundimos en una temporalidad micro ahora en micro nos vamos perdón a la temporalidad de una hora listo que es lo que pasa sabemos que ya llegó ahora Dominique entonces que hacemos nosotros podemos abarcar lo que yo mencioné la vela que genera mayor imbalance y o ineficiencia pero esta vela que genera mayor imbalance ineficiencia se encuentra en el 50% obviamente que si también que es lo que tengo listo un order block el precio aún no ha logrado mitigar vamos a ponerlo de esta manera justo ahí y se encuentra en donde justo en el ras en el ras perdón del 50% si el precio llega a esa zona y me da confirmaciones me da entender que yo aquí ya puedo vender ya me dirijo a por último algo importante recuerdan que cuando mencioné si este alto nunca neutraliza liquidez del fractal anterior que ni me da entender y aparte si no me deja subestructura listo que forma parte de esta segunda temporalidad estamos hablando de una hora vamos a ver qué es lo que nos da entender ahora en una temporalidad micro me dirijo a la temporalidad de 15 minutos y en 15 minutos que es lo que yo estoy observando en primer lugar no necesito que precio aquí me haya hecho esto que llegó y me guió la M no eso lo conocemos todos tradicionalmente es lo que observo impulsa retrocede impulsa retrocede impulsa neutralizó alguna subestructuración vamos a ser detallistas a ver qué es lo que pasa si no es alto prácticamente pasa a convertirse en que es un alto débil vamos a verlo acá justo ahí vamos a verlo neutraliza o no chicos no si neutraliza vamos a ser detallistas ya prácticamente en el detalle están los profis muchachos vamos acá justo acá lo liquida o no justo chicos justo parece o no vamos a verlo dejó un poco chicos un poco un bajo más bajo listo podemos especular obviamente que sí listo aunque la verdad no me siento satisfecho con esa neutralización pero podemos especular que sí llegó a dónde a nuestra zona de descuento eso sí está a nuestro favor ahora mediante las refinaciones es lo que observamos dónde se encuentra el fractal más grande justo acá el que contiene mayor imbalanza mayor ineficiencia listo ahora vamos a ver qué es lo que pasa hasta que llegue a esta zona de interés y justo en el centro que tenemos una IFC tenemos liquidez previa obviamente que si miren acá listo disculpen por marcarlo de esta manera hay que simplemente nosotros acostumbrarnos para luego tomar obviamente mejores entradas me dirijo a 5 minutos que es lo que me entiende listo no me está dando ah listo me está dando algo específico en el 50% muchachos miren tengo un OV con qué cuáles son sus características el precio nos está dejando listo imbalance listo y también ineficiencia y qué es lo que también está dejando liquidez previa hay algo por encima algo más que pongamos que podremos analizar miren muchachos tenemos una ruptura estructural listo de esta manera ustedes no tienen el perdón por qué complicarse la vida dígame acá liquida o no liquidez último bajo obviamente que sí y aparte este movimiento es conocido como decisional y se encuentra donde respeta una zona de demanda y causa esa ruptura con momentum liquidez previa OV con imbalance y vaya casualidad 50% de este de qué de esta zona de oferta perdón de esta zona de oferta listo esta zona inmediatamente eliminamos de esa manera nosotros es como tenemos una entrada justo en ese nivel ahora sin complicarnos la vida simplemente esperamos a que el precio llegue a esta zona esto inclusive Dominic ya podemos realizar ese trade obviamente que sí vámonos a 5 aquí podemos colocar justo aquí en este punto de interés déjeme ponerlo de esta manera justo acá muchachos acá tengo mi punto de interés ya acá está mi zona SL pongámoslo acá por encima justo acá acá está mi último alto listo llegó a donde a mitigar y a balancear esta mecha al 50% qué pasa ahora Dominic con la parte superior qué espero si en la parte superior tengo una vela de gran volumen en mi caso no chicos qué es lo que trato de observar el 50% porque muchas de las veces en temporalidades menores por estar buscando ese tipo de confirmaciones de que llega a la última zona se nos va el trade si observamos y dividimos perdón al fractal déjenme ponerlo acá con esta zona correcta se encuentra más del 50% no obviamente que sí incluso dentro de la zona mire 50-50 listo movimiento ineficiente y de esa manera nosotros podemos analizar este tipo de entradas déjenme borrarlo vamos a ver qué es lo que pasa también vamos a buscar una entrada por confirmación ahora sí dejémosle correr Dominic cómo prácticamente dejas correr este tipo de trade déjenme borrar primero esa línea y listo y lo dejamos correr muchachos ya de esta manera le doy clic acá y prácticamente acá que se mueve cada vela equivale a un perdón se mueve cada segundo ya es decir una vela de 5 minutos vamos a ver llegó a la zona vámonos directamente un minuto estamos justo en la sesión de Nueva York vamos a verlo 7 y 45 no en mi caso recuerde yo me levanto a las 6 y media y 7 en punto estoy realizando el trade porque 6 y media necesito buscar un contexto y tengo un trade antes de que sea a las 8 o 9 en mi caso pero hasta las 11 y media inclusive hasta 12 y tengo el trade en ese horario listo ya no tengo por qué martirizarme o seguir esperando otro trade miren acá el precio a qué horario llegó vamos a cambiarlo de color justo acá de color blanco exactamente qué es lo que tengo 7 m vamos a ver qué es lo que pasa vemoslo acá aspecto o no estos niveles déjenme ponerlo ya se movió ya vámonos otra vez a 5 minutos y acá está muchachos es que ya lo moví ya déjenme ponerlo justo ahí y estará justo acá ahí está volvemos a la temporalidad de un minuto vamos a ver qué es lo que pasa sale por encima y vamos a ver qué es lo que pasa comenzamos y dejámosle correr esto es lo importante que también ustedes tienen que analizar antes de ello miren acá qué es lo que pasaría recuerdan que macro el precio que nos dio nos dio una zona de esta manera qué pasa que si yo en un minuto me hubiese bajado a operar inmediatamente qué es lo que el precio me hubiese dado hasta este momento exactamente un cambio estructural mire llegó a esta zona macro obviamente que sí pero me dio un shot miren acá bueno acá probablemente alguien dirá acá está el último bajo neutraliza inclusive otros acá ya esperaba mi punto de interés más cercano inclusive abarcando la vela de gran volumen en SL por encima igual vamos a ver qué es lo que hace respeta o no esa zona el precio prácticamente me liquidaba entonces desde ahí donde se deriva ese movimiento conocido como indúzme listo inclusive miren acá ni siquiera toca el punto de interés pero nosotros como ya lo refinamos ya lo analizamos vamos a ver qué es lo que el precio nos da a conocer hasta el momento nos encontramos justo acá en la sesión llegó por último déjenme volver a esta zona era prácticamente para ejemplo listo chicos llegó a la zona ahora sí llegó al punto de interés y estamos confluenciados zona tras zona inmediatamente vamos a ver si neutraliza ese bajo nosotros podemos realizar ese trade miren muchachos acá tenemos nuestra rotura estructural vamos a buscar una por confirmación Dominic aquí qué es lo que harías miren impulsa retrocede impulsa quién es el causante de esta rotura estructural de este último alto ya les pongo de esta manera a ver déjenme ponerlo acá en causa este último bajo la seco momento y luego va y neutraliza este último bajo listo esas son confluencias que hay que tenerlo presente lo liquida déjenme ponerlo acá justo en la parte inferior tengo una zona de oferta cuál es mi única zona de oferta miren esta mechita por qué abarco simplemente la mecha vaya casualidad liquida todo lo que está en la parte superior inclusive el puerto por ende podemos especular que este es un high fuerte dentro de esas mechas obviamente que sí ahora déjenme borrarlo y vamos a ver qué es lo que nosotros podemos tener cuánto es la cantidad de pizza vamos a verlo desde acá hasta el último nivel es mucho chicos obviamente que sí si ustedes no gustan entrar perdón no gustan entrar de esta manera tienen este cuadro de gank que ya les he mencionado vamos a ponerlo de esta manera cuadro de gank 25% listo y aparte es una mecha grande bueno son mechas grandes listo para tener mayor Cray es lo que hacemos colocarlo al 25% y SL perdón el TP por debajo y ahora este tipo de vela recuerden hacer mechas la mayoría de las veces cotiza 50% así que no nos vamos a complicar la vida y vamos a ver qué es lo que pasa con el precio a continuación justo ahí en el 25% ya dejémoslo correr vemos ahí recuerda que tienen que ser pacientes acá en esta plataforma debido a que prácticamente el precio nos deja perdón cada vela se mueve en un segundo no importa si es una vela de una hora de cuatro horas quince cinco minutos posible es una excelente excelente perdón herramienta vamos a ver qué es lo que pasa miren ya nos está dejando nos está formando altos iguales unos dos toques y vaya casualidad porque antes de la zona causa ruptura ya sus pequeños movimientos hay que tener presente esto lo conocen como induzme pero si ustedes simplemente se centraran en la zona no necesitan más teorías miren acá el precio llegó o no vamos acá a ponerlo igual está en el 25 ahora si llegó listo llegó al 50% listo ya balanceó hoy momentum hay momentum hay velas causa la primera ruptura además listo aparte este A bajo es el causante de este último alto de esa manera vamos a ver si distribuye o no vamos a verlo ya estamos frente a ese orden flow bajista compramos en zonas en zonas caras chicos vamos a ver qué es lo que pasa incluso está regresando de esto justo acá vamos a ver uy no sí acá ha habido otra entrada chicos pero vamos a ver qué es lo que pasa bien que lo dejamos el stop loss por encima ahora simplemente esperar a que el precio distribuye y haga lo suyo listo y las zonas tenemos zonas que no han sido mitigadas obviamente que sí en la parte inferior teníamos una zona macro la cual lo marcamos en una temporalidad mayor listo pero acá recuerdan que nosotros simplemente vamos a convertirnos en un trader scalper de esta manera simplemente continuando con la subestructura ya que este alto fue un alto macro obviamente que sí pero aunque acá la dudamos chicos ya porque apenas el precio lo neutralizó podría decirse que fueron tipos bajos iguales vámonos a 5 minutos ya para el movimiento más rápido vamos a verlo vamos a verlo justo ahí distribuye distribuye o no ya listo chicos entonces de esta manera es como ustedes pueden realizar el backtest le dan doble click donde dicen este apartado superior repetición de barras directamente ustedes pueden utilizarlo a su manera inclusive pueden bajar un minuto sin la necesidad de pagar lo que es al reading view listo inclusive simplemente hasta acomodarse tenemos pares como las acciones criptas también como les menciono chicos simplemente hasta acostumbrarse puede modificar colocar los nombres por ejemplo acá en mi caso tengo algunas restablecidas por ejemplo vamos a poner punto de interés mira voy ahí ¿la ven? bueno muchachos de esta manera es como les quería mencionar como ustedes pueden realizar el backtest que he explicado sería la segunda parte nos estaríamos viendo en la siguiente clase saludos 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 saludos